¡Hola chicos! Es Ixi, bienvenidos aquí nuevamente a nuestro canal y hoy es domingo. Bueno chicas, la semana pasada saben que hice un búho con mi video, pero creo que se llama Claide Cruz y si lo digo mal, usted discúlpeme, pero es de México y lo digo con mucho amor. Claide Cruz me pidió que le hiciera un maquillaje con productos de farmacia y yo les voy a decir una cosa chica, yo fui a la farmacia a buscar y que unas cuantas cositas que me hacían falta, que no tenía de farmacia honestamente, y se los voy a hacer así como un mini haul, como mi primera intención con el chisme de la bola. Bueno, la cosa es que me fui a la farmacia, me fui a Walvis. Chica, los productos de farmacia son igual de caros que los productos de alta gana. Yo quedé bruta, espantada, pero ahí voy. Aquí vamos. Yo les digo las primeras intenciones, me maquillo y les digo el chisme. Todo eso en este video, así que por favor, palomitas de maíz, popcorn, galletitas, café, un traguito, lo que ustedes quieran porque esto va a estar, miren largo, pero que largo largo. Pues miren chicas, vamos a empezar con este primer. Este primer es de Wet and Water Face Primer Face Team. Dice que es un fotofocus. Mira, está hasta nuevecito. Es la verdad que yo nunca lo he abierto, nunca lo he usado, lo acabo de comprar. Bueno, la cosa es que les voy a empezar a contar. Miren, nosotros tenemos este amigo, siéntese cómodo por favor. Nosotros tenemos este amigo muy, muy querido, un amigo de mi esposo, pero después del tiempo ya nos llevo muy amigos. Y este amigo mío se iba a casar, pero yo no conocía a la novia. Y yo le dije, mira, antes de que yo me vaya a la boda a beberme de tu champaña, yo necesito conocer la novia porque imagínense, miren, me salió una cosa aquí, me salió una cosa aquí, me salió una cosa aquí. El agua de rosa es esa que me compré. Tenía otra cosa ahí y me dio cosa. Le voy a enseñar después cuál es. Entonces, después que yo voy a estar utilizando de base la Infallible de L'Oreal y la voy a estar utilizando con una esponjita de Real Technique. Esto se consigue en la farmacia. Bueno, la cosa es que mi amigo me dice, ah, pues está bien, Ixi, pero vamos en el automóvil, él está sentado al frente con mi esposo. Y yo le digo, bueno, como necesito conocer a tu novia antes, por favor, necesito que me cuentes de ella. Y él me dice, ah, pues también te voy a contar de ella. Y él me empieza a ver de ella, que eran novios desde el cole, es que en realidad ellos se juntaron como roommates. Pero después que la cosa se puso, pues, se conocieron más y se siguieron conociendo como que más, más, más y se enamoraron. Y ellos llevan ya, creo que cuatro o cinco años juntos. Pero yo jamás la he visto. Y nosotros nos conocemos hace años. Pero ella no ha aparecido en nuestra vida. La cosa es que yo, que soy así, yo no sé si en su país dicen eso, pero Ixi Rivera aquí, en mi país dicen cuando tú vas a hacer algo que tú no debes, o dices algo que tú no debes decir, que tú tienes una conexión boca-pata. Y esa soy yo. Yo tengo una conexión boca-pata. Porque algunas veces yo lloro la boca y meto la pata, chicas, pero bien metida. Que no hay nadie que me quite el que no hagas y que como que metí la pata bien dura. Entonces le pregunto, bueno, tú me has dicho unas cuantas cosas que a ella le gusta, pero también, ¿cuáles son las cosas que a ustedes le gustan juntos? Dime a mí. Y me dice, bueno, en realidad a mí me gusta coger bicicleta, pero a ella no le gusta. A mí me gusta hacer actividades al aire libre, pero a ella tampoco le gusta. Y yo le dije, pues santo, dime qué es lo que le gusta hacer juntos. Y me dice, pues en realidad yo no sé. Y ahí va la Ixi cuando mete la pata y dice, ¿y por qué te vas a casar? Y él le mira así como que medio, yo no sé, pero ya yo le había dicho. Y mi esposo, por poco le da un paño. Y me dice, ay, Dios mío, cielo, por favor, no dejo opinión que no me lo han pedido. Y yo, es verdad. Pero ya lo había dicho, ya que más vamos a decir. Ya eso está dicho y nadie lo puede retractar. Bueno, la cosa es que, pues conocimos a la novia. A la novia que no tiene nada en común con el novio. Este es Maybelline Fitney. A la novia que no tiene nada en común con el novio, pero vamos para allá. Vamos también para la boda. Fuimos a la boda, eso fue la semana pasada de la chica. Que yo les hice este tutorial y que si me iba a la boda, que nunca grabó. La cosa es que el día antes de que ellos se casaran, la chica le dijo que no se quiere casar. Escuchen esto, señores. La chica le dice, mira, no me quiero casar en realidad. Yo no estoy lista para esto. No me quiere casar. Y mi amigo dijo, bueno, yo sé que Maybelline Fitney no está lista, pero ya la boda está paga. Así que vamos a casarnos. Hagamos la celebración. Y nos firmemos los papeles. Y ella dijo, bueno, pues como ya todo ha tapado, es verdad. Hagamos la celebración y nos firmemos los papeles. Qué cosa más loca. Bueno, pues los papeles no estaban firmados, pero nosotros no sabíamos eso. Nos enteramos de eso hasta ahora, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y él nos dijo, bueno, en realidad, esto es Maybelline H1. Bueno, me dice, bueno, en realidad, pues nosotros no, no firmamos los papeles. Así que, yo me he tomado estas cosas que tengo aquí. Así que no estamos, que no estamos casados. Pero, llegó el miércoles y ella dijo, ah, pero no importa, yo voy a firmar los papeles. Y firmaron los papeles. La chica se repitió. Así que ahora sí están casados. Y ya están separados. Así que hoy, domingo, ya ellos están separados. Pero el chisme es más grande. Qué chismosa soy, le he contado todo ahí. Bueno, voy a buscar algo con que empolvarme esta cara. Y vamos a usar Reblon Photo Ready. A ver cómo hace esto. La cosa es que ella está... El chisme más grande es que la chica se casó. Pero ella está embarazada de otro chico. Y ese es el río grande, ese hombre. Así que imagínense. La chica se casó. Y estaba embarazada de otro. Ella lo sabía y estaba para atrás y para adelante. Bueno, lo que tengo que hacer es ver cómo voy a abrir esto. Y estaba para atrás y para adelante. Sí, le decía a mi amigo que era de él. Así que parece que le dio cargo de conciencia y decidió... Voy a utilizarlo con esta misma. Y decidió... Y es que es blanco, es blanco. Dice que es blanco. Y decidió entonces decirle la verdad. Y ella ya está embarazada de otra persona. Eso es un mal rato, chicas. Entonces, cuando yo estaba haciendo el video... Que fue mejor que no se grabara porque así le decía yo que fue lo que pasó en realidad. Le decía, bueno... Porque le iba a decir... Esta brochita es de Real Technique. También la puedes conseguir en la farmacia. La venden donde quiera. Voy a estar usando de contorno este de Wet n Wild. Y se llama dulce de leche. Lo único malo que uno no se lo puede comer. Así que las cosas... Yo aprendí esta semana las cosas que uno no debe hacer en la boja. Primero, uno no debe dar la opinión. Porque la verdad es que... Voy a estar utilizando esta brochita de Real Technique también. Vamos a ver cómo va esto. Me lo voy a poner poco a poco, chicas. Porque como no sé si pinta o no. Pinta así. Bien poquito a poco. Pero no sé si pinta o no pinta. Mmm. Está bonito. Vamos a buscar una bocha más grande para ponerme en un poquito más. Ustedes saben que les gusta más así. ¿Verdad? No me hagas ni las chicas. ¿No te ves que no, chiquillos? ¿Se ve lo más bien? Ahora les voy a ver este poquito como hace en los ojos. Está bien suavecito, chicas. Esto de aquí está bien suavecito. Y lo voy a poner así como entre lo que llevamos. A ver. Muy bonito. Muy bonito quedado. Impresionado este. Dulce de leche. Impresionado, impresionado. Para blush voy a estar usando este de Wet n Wild. Core Icon Pearless Pink. Pearless and Pink. No, Pearless and Pink. Señoras y señores. Miren bien, ¿ven? Yo lo estoy abriendo todo ahora, chicas. Bueno, pues entonces de esta boda yo aprendí. Este y voy a estar utilizando EcoTools. Eso. Y vámonos por ahí suavecito. Esto se ve que pinta. Vamos a ver. Pinta más bien, chicas. Se ve bien suavecito. Bueno, las cosas que aprendí de las bodas, chicas. El que uno no debe dar la opinión. Las cosas que aprendí que cuando la gente se casa uno se queda calladito, va a la fiesta y se la disfruta y le desea lo mejor a la gente. Otro consejito para cuando uno va a la boda es que no te viste de blanco. Voy a usar este de Iluminador de Catrice Cosmetics. Este me lo vio mi amiguita África. Tan linda. Siempre tan bonita. Vayan a su canal. Tiene ella una chica muy, muy maravillosa. Bien inteligente. Hace muchas cosas tan lindas. Sobre todo para cuidar de la piel. Vamos a entrar aquí a ver cómo se ve. Este también me añade un poco de color. Y me lo voy a poner de encima un poquito de Physician Formula. Este es de Physician. El de la parte de arriba. Ahí. Bueno, la cosa es que para los ojos, chicas, voy a estar usando el de Covergirl. Golden's, esta paleta de la 810. Está súper linda. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo me voy a poner esto. Porque yo me quiero hacer una cosita hoy bonita. Parecida a la que me hice el otro día. Y creo que la voy a estar combinando con esta paletita de Wet n Wild Comfort Zone. Esta que yo le digo que no me encanta mucho. Pero tengo un odio, un amor y odio con ella. Que yo la echo para un lado y de momento digo. Ah, no. Es que me gusta ese color verde mucho. Pero si no. No la usaba. Yo tengo una amiguita por aquí. Del canal de Gorditas Fashion. Ella dice que ya le gusta muchísimo esa paleta. Una brochita de Morphe. Y voy a contar las de Morphe. Morphe no es de farmacia. Pero es fácil. Son económicas. Y voy a estar utilizando este brochito que está aquí de transición. Vamos por ahí a ver si esto transita bien. Voy a estar utilizando de L'Oreal, la 316 Cold Ivory. Voy a estar utilizando de Morphe, la M321. Y voy a estar utilizando este mismo colorcito marrón que está aquí. Y voy a estar utilizando este mismo colorcito marrón que está aquí. Para la parte de los bajos del ojo voy a estar utilizando este color. Con una brochita de L. Para el lagrimal voy a estar utilizando este color. Con el mismo pincel que trajo la paleta. Se tiene un poco de caída. Tienen que tener cuidado, chicas. Para la línea de agua voy a estar utilizando el L'Oreal 171 Black is Black. Con una brochita de Coutles. De máscara voy a estar utilizando el L'Oreal 171 Black. De máscara voy a estar utilizando el L'Oreal 171 Black. Con una brochita de Coutles. Para la línea de Coutles. Para la línea de agua voy a estar utilizando Kiko. Esto ahora se consigue en Estados Unidos en Walmart. Bueno, creo que está. Bueno, creo que está. Bueno, yo recuerdo. Para la cena voy a estar utilizando el L'Oreal. Está bien. Chico. Chicos Este es el de Azel de farmacia también chicas, pero se fueron feísimos, no se los voy a enseñar y ahora vamos a hablar, miren chicas, miren que bonita esta lista pero, que ustedes creen con este look last one to the cookies vamos a ver esta vamos a ver que pasa ya llegué chicas con estas pestañas poderosas, quedan bien, son Lash Contour the kiss, son nuevecitas chicas, están buenas, miren, ahí, bien poderosas se sienten un poquito, vamos a terminar esto voy a poner un poquito más de marrón de este que utilicé me lo voy a poner un poquito más abajo me voy a poner entonces un poco de máscara en las pestañas de abajo bueno, para los labios voy a estar utilizando a todo poder están esas pestañas se ven súper linda, no tiene nada de naturales, pero se ven bonitas de naturales, nada de naturales pero, me gusta bueno chicas, espero que les haya gustado este video que han estado complacidas con este tutorial y con el cuento que ya ustedes saben que le hice porque mientras voy con el maquillaje se me olvidó también el cuento espero que tengan una semana muy bonita que tengan un bello domingo recuerde que tienen un compromiso conmigo todos los miércoles todos los domingos, también a veces los viernes suscríbete si no te has suscrito y recuerda como siempre les digo que la belleza se lleva dentro ¡Chau!